Hola, ¿qué tal amigos? Miren, el día de hoy, amigos y amigas, vamos a platicar un poco acerca de la entrada de Venus al signo de Aries. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la interpretación de Venus en Aries. ¿Qué es Venus en Aries? Venus en Aries nos da una característica muy especial para los flechazos. Nosotros nos enamoramos de una manera muy rápida con Venus en Aries. Entonces, entramos en empresas, o entramos en empresas, llámese un viaje, una situación, de manera muy inmediata, muchas veces sin pensarlo. Ahora bien, este Venus en Aries empodera definitivamente a la parte femenina, Venusina. Es una mujer que está dispuesta a hacer lo que quiere, va de manera directa y lo toma. No es una mujer que está esperando de una manera sencilla, sutil o sumisa. Es una mujer que toma las riendas, que tiene el valor, que tiene la seguridad. Es la guerrera yendo por lo que quiere. No solo en cuestiones de relaciones, sino también en cuestiones laborales, en cuestiones emotivas, en cuestiones familiares, en todos los ámbitos. Venus, con esta entrada de Venus en Aries, las niñas van a tener la oportunidad de poder sentirse seguras para poder trabajar todo lo que ellas deseen. Gracias.